Hola, buenos días. Esta mañana les enseñaremos cómo resetear la luz de mantenimiento requerido o el cambio de aceite de una 2005 Honda Odisea. Lo primero que tienen que hacer es poner el switch de ignición. Cuando les aparezca el mensaje de la vida del aceite, lo único que tienen que hacer es mantener presionado el botón. Cuando empiece a blinquear, lo sueltan y lo vuelven a presionar. Como pueden ver, ya está la vida del aceite al 100%. Gracias por ver el video.